Hola amigos, yo soy Danae Regino y esto es Conecto Oaxaca. Hoy nos encontramos en la Feria del Mezcal 2019, que se está realizando del 20 al 29 de julio, en el Centro de Convenciones. Ahora, acompáñenos a ver esta feria. ¡Gracias! Hola amigos, pues ya estamos dentro, recuerden que el precio para poder entrar es de 60 pesos, realmente está muy económico porque si eres mayor de edad, te van a estar dando pruebitas y puedes disfrutar de comida y hay una zona allá atrás de zona industrial, en el cual venden de todo tipo, entonces pues vamos a ver si alguien nos da algo de explicación sobre el proceso, ¡acompáñenme! Hola, muy buenas tardes amigos, pues bueno nosotros somos Palenque Mal de Amor, nos ubicamos en San Diego, Matatlán, pues tenemos dos marcas, Amor de Mal y Belua, ambas marcas traen diferentes variedades, ¿no? Puedes encontrar agave 333, tanto de la marca de Belua como Amor de Mal, ¿no? En Amor de Mal encontraste unos ensambles de un bueno, Sobalate Pestate y Coyote Cush, ¿no? Cuando quieras visitarnos, si quieres y si andas aquí en la Feria, pues veniste a tomar tu comprobita de mezcal. Mira, nosotros somos Cordón Cerrado, la producción es en Matatlán, pero todo el agave se usa de San Dionisio Cotepec. Lo puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba Cordón Cerrado y tenemos también centro donde estamos instalados en Centro de Consumos, en restaurantes, en mercados o expendio de mezcal. Sí, nada más manejamos mezcal. Tenemos varias etiquetas en la Feria, tenemos el Spadín 39 por los 39 grados de alcohol, un mezcal fresco, suave, para personas que apenas están empezando en el mundo del mezcal. Tenemos el pechuga de guacolote y frutos rojos, que es una de las insignias de la marca. Y tenemos el tobalá, 100% de San Dionisio Cotepec. Y también tenemos el Tepestate. Tepestate es una nueva producción y me ha gustado bastante últimamente. Vamos a hacer 5 años. Aquí en la Feria estamos preparando cocteles, cocteles al momento con fruta natural, como puedes ver. Tenemos una gran variedad de cocteles. Tenemos también clásicos, nada más que en versión mezcal, por ejemplo el caraquillo. Tenemos también el bojito. También tenemos frapeados también. Nosotros manejamos mezcal joven, que viene de Santiago Matatlán. Ahorita en la Feria trajimos Spadín, Huiche y Tepestate. Esas son las 3 variedades principales que tenemos. La marca como tal tiene aproximadamente 5 años, pero la familia de productores es la tercera generación. Aquí en Oaxaca nos puedes encontrar en el mercado del mezcal o en fiesta oaxaqueña, por botella y por copeo en Pitiona y en Sabina Sar. El mezcal se pone primero a cocer en un horno de leña, que lo podemos ver de este lado, que está en la fruta del horno. De ahí se pasa a una tahona, que la piedra la mueve un caballo y tritura el agave. De ahí se pasa a unas barricas en donde se fermenta y de ahí se pasa a un alambique de cobre, como es un mezcal es artesanal, se estira el alambique de cobre. Y de ahí, como es joven, no tiene ningún tiempo de reposo. Y ya de ahí está listo para comercializarlo. Bueno, para mí personalmente el Huiche me gusta mucho, es mi favorito, pero va a depender mucho del gusto de cada quien. Hay personas a las que les gusta mucho el Spadín o a las que les gusta mucho el Tepestate o el Huiche, pero va a depender del paladar de cada quien. Sí, también ahorita traemos cremas, que tenemos ahorita de piña colada, de beso oaxaqueño, de cappuccino y de coco. Estos son curados, que es un curado de maracuyá, de tamarindo y de diablito. La feria del mezcal también cuenta con varias secciones, por ejemplo, ahorita vamos a entrar a lo que es café de Oaxaca y pues vamos a estar entrevistando a unos cafeteros. Nuestro nombre se llama Huacuim, es la marca registrada que significa Oaxaca en la lengua Mije. Venimos de la Sierra Norte, venimos de una pequeña organización que se llama Promisap, donde tenemos dos mil productores agremiados. Todo lo que ven aquí es café certificado orgánico y viene de la región Mije, de la comunidad de San Miguel Quetzaltepec. Tenemos un pequeño local en Avenida San Antonio, número 61, por San Antonio de Lacan. Tenemos un caracolillo y una preparación europea, que es hacemos una mezcla para la marca, de 50 a 50, y es un tostado obscuro o un tostado medio, lo que estamos ofreciendo. Aparte ofrecemos cappuccinos, americanos, lattes, frappés, de todo eso. Miren, la empresa en sí, son puros productores, llevamos más de 15 años en lo que es el mercado nacional e internacional y nos dedicamos más a lo que es comercialización y exportación de café verde. Y la marca apenas tiene dos años en el mercado. Bueno amigos, ellos nos acaban de dar una prueba y pues no les va a decir si sí, pero pues para mí está muy bien. Creo que el lavado no por ser lavado lo vamos a hacer menos. Sí, pues sí, está bien. Pues yo les recomiendo que vayan, los busquen y prueben un poco del café que ellos están realizando. Muchos creen que la chela nada más es vender, es una madriza. Hola buenas tardes, soy Francisco Flores, estamos aquí en el stand de la cervecería La Cura. En nuestro stand podrán disfrutar de una cerveza con mezcal, que es La Curada. Esta cerveza la ganó en la media de plata en el año 2017 y actualmente está ya en un proceso de exportación en Londres, Inglaterra. Básicamente el sabor a mezcal y la característica de Oaxaca está presente en esta botella. Tiene 5.5 grados de alcohol y es bastante fresca. Disfrútenla. Nuestra cervecería se especializa en buscar siempre sabores auténticos. Siempre que concursamos en las competencias profesionales de México, ganamos con cervezas con mezcal, ganamos con cervezas de gusano, con cervezas con carambola, con la fruta que viene de Tuxtepec. La intención es tener estilos únicos. Siempre estamos innovando en ese sentido. Y, pues, para muertos tendremos una sorpresa, vamos a hacer una cerveza con aromas en pasuchil, a la flor. Entonces, siempre van a encontrar en nuestra cervecería sabores y aromas diferentes a los estilos europeos o americanos. Pues te decía, nuestras cervezas se caracterizan por encajar en el estilo especial de lo experimental. Son cervezas relativamente nuevas. Siempre estamos buscando nuevos aromas y nuevos sabores. La fábrica de cervezas está en San Agustín, Etla, Oaxaca. Y, pues, allá siempre estamos cerca, ¿no? De la naturaleza, etcétera. Y también estamos ya actualmente botellando agua mineral. Es una botella de agua gasificada con ligeras partículas de mineral, de calcio, de potasio, que hacen también un agua bastante refrescante para ver el calor. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo en Oaxaca y, pues, actualmente ya producimos 2.500 litros de cerveza cada mes y alrededor de 1.500 litros de agua cada mes también. Pues es una buena pregunta. Fíjate que el tema, produciendo cerveza llevamos 3 años y medio. Sin embargo, la empresa se tardó más de 15 años en poderla construir, consolidar. Un poco también para el tema de los emprendedores, ¿no? No es nada de corto plazo. Generalmente todo se tarda bastantes años. Y, pues, los invito a que los que quieran emprender en el negocio de cerveza o cualquier otro negocio, no se rindan, ¿no? Tienen que trabajar mucha fe, no gastarse dinero en demás. Entonces, seguir todos los días, ¿no? Con mucha constancia. En Oaxaca, en algunos restaurantes como Mezcalerita, como Mezcal Embajador, como Los Danzantes, como Restaurantes Andunga en el centro. Y en la fábrica. En la fábrica de cervezas también en San Agustineta tenemos un pequeño lugar para que la puedan degustar. Muchos también hay que ver en general, no se producen estas, entonces, ¿no? Por lo menos, no podemos ir a su domicilio. Porque si no, no, no podemos ir a su domicilio, porque si no, no podemos ir a su domicilio. A veces no, no podemos ir a su domicilio, porque no podemos ir a su domicilio. Es un lodo de la fábrica. Es un lodo de la fábrica. ¡Gracias!